El humorista cubano Víctor Molina compartió un video en sus redes sociales en el que comunicó a sus seguidores que se encontraba recuperándose en un hospital, al parecer de Cuba, después de haber pasado cinco días en terapia. Compartió un video en sus redes sociales desde un hospital, donde informó a sus seguidores sobre su estado de salud después de haber permanecido cinco días en cuidados intensivos. Quiero informarles que ya estoy fuera de peligro y me encuentro en sala normal. Estuve en terapia durante cinco días, expresó el comediante en su mensaje, añadiendo que aunque ingresó por una intervención quirúrgica sencilla, complicaciones relacionadas con la obesidad y la diabetes prolongaron su estadía en el hospital. Las palabras de Molina generaron preocupación entre sus seguidores, quienes expresaron su apoyo y deseos de pronta recuperación. Colegas y admiradores, como Kuki Lamora, le enviaron mensajes cargados de ánimo. Lo peor ya pasó y espero que te recuperes pronto. Cuídate y parte para el gimnasio. La diabetes no te lo recordará. Fueron algunos de los comentarios de aliento dejados en la publicación. Víctor Molina, conocido por su humor, llegó a Miami en diciembre del año pasado, buscando nuevas oportunidades profesionales. A todos los amigos, señores, estaban llamando, ya estoy fuera de peligro, ya pasé para la sala normal. Estuve en terapia como cinco días, pero me estaban llamando aquí al celular y no podía contestarle, porque en terapia no se permite el celular. Mi esposa le respondió alguno. ¿Cómo se llama? No, quedó muy sencilla. Y la gordura y la diabetes me complicó. Me complicó. O sea, el increíble sí. Ya no sé cómo que se muere. Pero bueno, yo mantengo mi alimento. Caballero, aquí estoy. Cuídense todos y cojan estos de ejemplo. Caballero, aquí estoy. Cuídense todos los días.